De Olufeo, va de Olufeo, va de Olufeo, va de Olufeo, ¡un golazo! ¡Gol! ¡De España, Gerard de Olufeo! Y de Olufeo corriéndose un auténtico avión, ahí lo van a ver, el despeje efectivamente de Pablo Fornals, el bote que supera del central noruego. De Olufeo que es mucho más rápido y para que no haya dudas la coloca en la escuadra. España 1-9 a 0.